Yo no soy perfecto, tengo mis defectos ¿Qué culpa tengo si me gusta ser así y sonreír? Pero siempre hay gente que malinterpreta mi comportamiento Y se pone a difundir mentiras de mí Dicen que tengo bien cocina en una casa con piscina Que se está en rota fina Caballeros no se crean nada, que yo no tengo nada Dicen que tengo bien mujeres pero ninguna me quiere Lo publican en la red Caballeros no se crean nada, que yo no tengo nada ¿Qué el día es qué? Son muchos chismes, los chismes Ay, yo Son muchos chismes Los chismes Ay, yo Y que tú quieras que te diga yo si al final la gente no tiene que vivir Que si tengo, que si trabajo, que si subo o si bajo No me sé qué es lo que parece un paparazzi Porque siento un carro como el hijo de taxi Tento chismes, no es fácil En esta vuelta yo estoy pa' mí Siempre hay personas pendientes a la vida ajena Y en esta vuelta yo estoy pa' mí Hablan, blasfemas causando muchos problemas Dicen que tengo limosina en una casa con piscina Que se está en rota fina Caballeros no se crean nada, que yo no tengo nada Dicen que tengo bien mujeres pero ninguna me quiere Y lo publican en la radio caballeros no se crean nada Y yo no tengo nada Son muchos chismes Los chismes Ay, yo Son muchos chismes Los chismes Ay, yo Todas esas cosas que se hablan de mí No es verdad No es así No es así No es así Todas esas cosas que se hablan de mí No es verdad No es así No es así No es verdad No es así Los chismes